Queremos estar más cerca de ti. Por eso hemos creado la app de propiedad intelectual de cuatro casas, una herramienta con la que pretendemos que estés más informado de las novedades que se produzcan en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial, nuevas tecnologías y protección de datos. Que estés informado en todo momento y desde el lugar que elijas de las novedades jurídicas y que puedas apuntarte a nuestros webinars, desayunos y eventos de actualización jurídica. En la aplicación encontrarás distintas secciones con todos los contenidos de nuestro blog de propiedad intelectual. Nuevas tecnologías, deporte, protección de datos, publicidad, comercio electrónico, propiedad industrial y entretenimiento, entre otros. También podrás inscribirte en nuestros webinars, desayunos formativos y otros eventos. Si quieres contactar con alguien de nuestro equipo, podrás hacerlo directamente a través de nuestra app. Gracias por darnos esta oportunidad de estar cada día más cerca de nosotros. Seguiremos trabajando. Seguiremos mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!